Desde México Juan Carlos Castillo Escucha su cumbia Con sabor a México ¿De quién? Tropi Mariachi Caliente Desde la Universidad de la Cumbia Los maestros del sabor Grupo Los Monjes De Víctor N De Víctor N De Víctor N Mi Ju Arkansas Suenes el pianito Música Oye que sabor Los maestros del sabor Grupo Los Montes De Víctor L Con sabor a México Tropi Mariachi Caliente Música Música Ahí nos vemos Música Música Música